Hola mis queridas amigas, nuevamente con ustedes, ofreciéndoles lo mejor y más natural. Para el desarrollo de una vida saludable y de calidad. Antes de realizar esta receta, por favor consultar siempre con su médico de cabecera. Y así evitar cualquier reacción o inconveniente frente a algún ingrediente. Ahora si. Les recomendamos poner mucha atención a la siguiente información. Si estás buscando perder peso de manera natural, puedes recurrir al agua de ajo, y limón que es un poderoso quema grasa. Así lo revela un estudio de la Universidad de Pensilvania en el que se detalla que el consumo del ajo ayuda a bajar de peso y combinado con limón, los efectos aumentan y son visibles en menos tiempo. Si tu objetivo es lograr un vientre plano en poco tiempo, no dejes de beber esta preparación de ajo y limón. Ingredientes a necesitar, 2 dientes de ajo, 2 limones, 1 litro y medio de agua. Preparación, pela los dientes de ajo y córtalos en pedacitos. Parte los limones en rodajas con todo y cáscara. En un recipiente pon a hervir el agua, vacía los ingredientes, deja hervir por 15 minutos y cuela. ¿Cómo tomarla? Divide el litro de agua en 3 tomas, desayuno, almuerzo y cena, por 5 días seguidos. Información del American Journal of Hipertensión recomienda que esta bebida no se tome por más de 2 semanas ya que podría ocasionar irritación en el estómago. Además de beber esta agua de ajo y limón, no olvides hacer ejercicio y evita comer alimentos ricos en grasas, y azúcares para que la pérdida de peso sea más efectiva. Comparte con tus familiares y amigos en las redes sociales. Suscríbete en mi canal, y no olvides darle like. Suscríbete en mi canal, y no olvides darle like.